Hola y bienvenidos fans de Leia Games, soy Lievito y estamos escribiendo Last Spell, continuando episodio no se cuantos, noche 9 No he colocado a mi gente, vale viene la gorda por aquí, por aquí viene un poquito, por aquí viene la gorda también Debemos suponer que esto se puede considerar, podemos estimar esto como dos frentes tan solo en vez de muchos Puede ser, vamos a reunir a nuestras fuerzas que si no me olvido a quien tengo Vamos a unificar un poco por aquí, vale mis dos maguetes Esto, ah no vale, mis dos maguetes Vale, vamos a dejar a uno de los cuerpo a cuerpo aquí, claramente Vas a ser tú por ejemplo A uno de mis cuerpo a cuerpo aquí Vale, con su hacha Vamos a dejar por ahí a esta, que estaba bastante bien por si cuenta Esta por aquí Esto, es que yo lo pearía, eh Porque si no, vamos a estar gastando mucho por aquí Bueno A ver quien viene, no Luego por aquí, por aquí viene, por aquí viene alguien y aquí también Realmente aquí haría falta otra persona, vas a ser tú Y tú vas a tener que estar defendiendo aquí Y tratando de cuidarte de esto y de esto eventualmente Vale, yo creo que así estamos más o menos Divididos ¡Para adelante! ¡Hostia! 50 materiales, ah bueno, pero es que me da igual, ¿no? 50 materiales No puedo No uso torres Podemos poner trampas Así que esto va de 50 Ah bueno, va de 55 Ah, pero no es la alta Puedo poner trampas Pero es que ni estoy usando Que se yo Es que da un poco de igual, ¿no? No sé Tampoco me interesa ralentizarles muy al principio, ¿no? Me interesa ralentizarles más hacia el final Cuando sea un problema Ah, vaya Vale, una justo al lado Vale, esas tres son plausibles Las vamos a intentar apagar todas Ah, vale Es que ya ves tú Vale, comiéndose a vuestros amigos Vale Ok, what we have here Aquí no tenemos nada Esto va a estar vacío Vamos a intentar hacer un poco de historietas ¿Qué pasa si te hago así? Así Uh Vale Click, clack Si a este tío le pongo un multigolpe Literalmente mato a quien sea Ah Sí, te va a tener que matar Vale Vamos a dejarle ahí Perfecto Ah Ah, esto está claro Pero Vale Esto está claro Vale Esto no está tan claro Qué poco, ¿no? Joder No quiero gastar más En mi ave le he tirado una más Aquel Cinco Un, dos, tres No, no puedo moverme Dos Puedo pegar un cacharro de estos Aquí Pero No puedo ir a lo ir Ni que sea este Este lo va a palmar Ah Este me va a dar sí o sí, ¿verdad? Creo que sí No sé el que lo mate Tiene mucha vida, ¿eh? Hostia, no lo voy a matar Creo, ¿eh? O sí No, pues sí Vale, estos dos se van a morir Y me van a pegar solo estos ¿Qué hacemos aquí? Trato de Hacer algo Puedo reducirles el Puedo reducirles el daño hasta la saciedad Solo para que sean virtualmente inútiles ¿Este tiene generación? Sí Sí, ¿verdad? Ah, no, este no tiene No, este tiene lo de boom Eh... Sí, vamos a tomar esto Vale Vamos a tirar por aquí Vale Bien Es que aquí me da igual Si puedo ni tan siquiera Exacto Vale, hay que se quede ahí Ahorrando un poco Uy, qué mal ¡Ja! Me voy a quedar aquí Solo para Para la siguiente Y tú Es que de momento Me voy a poner aquí al lado Ay, no Espera Lo he hecho mal Me puedo poner aquí a hacer No Me da igual Me puedo poner aquí Y así Y hacer así Vale Por aquí no mide nadie, ¿no? No Este se puede Espera aquí Tranqui Este ya está Diez puntos de acción Tres Dos Uno Dos Vale Que no haya nadie Que tenga diez por ahí Vale A ver cómo sale Esto bien por aquí Esto no es un problema Estos se han colado Se ha murió Hostias Vale Inesperado Hostia, claro Porque era arquera Porque era la arquera Uf No tengo pociones De curación Ya no lo puedo apagar Esta no tiene Ah, sí que tiene vampirismo Pues bueno Pero tengo que hacer un poco Yo que sé Aquí de momento no viene nada Parece Ah, apago Oh, es que no voy a poder apagar del todo Me aguanto aquí Es que aquí me van a Fundir Pero si no me vengo Luego va a ser difícil Meterse Bueno, o sea Hay que derramperle dos Vamos a intentar jugar un poco Aquí va a ser una pérdida de tiempo Me preveo Porque aquí Este es muy fuerte Y no tiene casi nada que hacer Puedo meterle ahí Vale Vale, por ejemplo Este es que solo son dos Es que no hay No hay nada realmente ahí Que sea un peligro Ah, no le llega a ese No me hace la pena Vamos, quiero yo Ah Si me pongo aquí Les doy No, me voy ya de su rango Y aquí no interesa realmente Ocho, podría apagar a este Estos me hacen un regalo Oh, mira Eso ha sido gratis Oh, claro Que esto costaba Vale Ah, este ya lo tengo aquí puesto Pues nada Uno No, es que aquí no vale Es que no merece la pena Y aquí menos Es que, joder Pegarle a ese está Está de mierda Y al menos así Pero nada más Es que tampoco Bueno, puedo tirar un rayo aquí Pero Pegará a estos y ya Ah, solo a esos Bien Ala Más acciones Más acciones para la siguiente Vamos a apagar De aquí no va a venir Literalmente nadie ¿Verdad? No vienen de ahí Eso no los había visto Es que están muy dispersos Entonces Pierde un montón De De economía de acción Esto no llega nadie ya No Vale, a ver Qué tal Vale No importa Este sobrevive Lo que no está escrito Y este igual Este nada De aquí nada Ah, me ha quitado Uno de energía El mago Uf Va a ser difícil Volver ahí, eh Pero bueno Por eso te muestra Aquí, gente Vas a echar una mano Ajá Daño real Sin armadura Oh, qué mal Plop Eh, plop Plop, plop Ay, no he matado A ninguno Bueno, da igual Hago así Tres menos Hago así Bonk, bonk Y os bajo el daño Para que no se os suban Los humos Y me vuelvo Por si acaso ¿Qué le parece? Y aún puedo envenenar A uno A ti Ala Muerto Ah Mira Aquí esto es más interesante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah, ya no ve Vale Pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Oh, lo he matado Vale Plop Y plop Bien, está Bonk Bonk Ah Tú que eres un arquero Oh, no Qué mal Oh, no No lo de aquel Joder Joder Qué mal Ah Me va a quedar al lado de esto Creo yo ¿Eh? Uf Lo de aquel Bonk 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 Eso por ahí Joder Qué paliza Eso por ahí Hostia, es verdad que el daño se pasa a los otros A los enemigos Adyacentes Ay, qué mal No habría hecho eso Vamos a quedarme por ahí Eh, nada Aquí Sin problema No está Da igual Uh Hasta luego Vamos a llegar Vamos a llegar Toma Toma No uso esto No uso esto Debería usar esto Joder Quiero reventar a este Para que si Para que si no hay más Ah, no llego Para que si no salen más Volverme Me queda ahí Si no salen más De aquí Vamos tirando Vamos pitando Aquí me puedo echar más para atrás Aquí me puedo echar más para atrás Vale, ya está todo el mundo Vale, vamos aguantando muy bien Estamos muy bien Este me va a disparar Este me va a atacar Pero con menos daño Este está Este aguanta Estos me van a joder Uf, vale Aguanta 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 Me cero No me has hecho nada Aguanta Aguanta Ahí han quedado más No se mueren estos, eh Cometelo, cómetelo Esto es mola Porque realmente Con dejar Con que no dejes Que se te acerquen A ver ¿Qué tenemos aquí? Vamos a apagar aquí Hostia Pero cuando este Tiene 10 puntos de acción Bueno, vamos a apagar aquí Y no vamos a hacer más Ah, bueno, sí Porque habrá O sea, tendría 9 Y habrá sacado uno De la anterior Uh, deberíamos Sí, debería Debería intentar Vaciar aquí Y ya está Ahí consiste mi vaciar Eso por ahí Eso por ahí Eso por ahí Ay, no Qué mal Esta no ha sido buena Uf Ah Joder, este está No usando todo su potencial A ver si puedo vaciar aquí Ya Aquí hay un cabrón, ¿verdad? Sí Vamos a echar esto Ahí Creo yo Esto porque tiene tan poco rango Vale, eso no se va a morir solo Pero bueno, bien está Y esto Se hago así La palma Y me vengo por aquí Ah Ah, mira Debe ir por aquí Esto se me está yendo de madre Ha servido de mucha ayuda aquí Amigo Pero Eh, bueno Me nos da una piedra Sí Definitivamente Hay que venirse por aquí un poco Necesito toda la Toda la acción que pueda reunir Ay, qué mal Llego desde aquí Sí Ese me da igual Oh, estoy Oh Vaya Bueno Mira tú Si me meto aquí Me la juego A tener que matar a este Ah, bueno Puedo Quitarle Todo su movimiento Sí Definitivamente Puedo quitarle Todo su movimiento Que me deje en paz Muy bien Ya está muerto Aquí seguimos Con más de lo mismo Una Dos Tres Cuatro Y Cinco Vale Ha estado bien calculado Eso vamos a dejar ahí Vamos a movernos un poco Ya están todos Vale Cuidado que entran ya, eh Por esa zona Ah, fuera Aquí entran Al final La gorda Era esta Vengan que pintan No salga el número Van a seguir viniendo De todas las De todas las fuentes 151 Pero que barbaridad Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis Y siete Vale Esta gente me da igual Vamos hacia arriba Uno Dos Tres Cuatro Eh Cinco Ha fallado Ha fallado Uy Vale Eh Dios No puedo hacer esto Puedo hacer esto Bien 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 Realmente interesa usar esto Donde vaya a hacer daño a bestias chiquitas A ver Que asco vais No ha sido tan bueno Eso pichipizza Aquí no me queda la historia esta Vamos Vamos Aquí que Que hago yo aquí Meterme aquí a Destrozar como un Poseso Vas a jugar conservador Vas a jugar conservador Que consiste en Ir por ahí un poco Tú me vas a joder General estos Ah no llego Que mal Pop 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 Y pop Un Dos Tres Ah ya no llega Oh que mal Buena Está vivo Vamos a acercarlo aquí Simplemente Por simple Economía De acción Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y Te podría dar una energía Nada igual Me la voy a guardar Aguantas Hostia este cuidado Ay Que cabrito Me ha mordido Y no comiendo Si hay no comiendo Cuidado con este Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Cuidado con el veneno Que parece que no Pero luego Se viene enseguida Super arriba Dos Tres Cuatro Y cinco Vamos a Un poco A salvo Y estos me los como Vale Vale Ahí no llego Bueno Estos que no sé Que me van a pegar Seguro Nada Aquel Ya no lo puedo hacer No Este Lo mandaría aquí Al portal Solo para Portalizarse El mago Es que no te curas Es una putada Eso A uno de vidas Ha quedado Es que este no se cura Entonces poco a poco De aquí ya no hay nadie Podemos Podemos enviarle al rescate Podemos Podemos Pero le estamos metiendo En medio de la nada Sin No sé si esta es la mejor idea Uy Claro 15 de De empujón De este No sé Yo confío Yo confío Vamos a limpiar Un poco Por si acaso De hecho Como todo esto Está en realidad Da un poco de igual Porque todo eso Se va a morir Se va a morir Del asco Vámonos aquí Y vamos a intentar Salvar Resistir juntos Como héroes A este no llega A este tampoco Tampoco Vale Como héroes Todos juntos Vale Creo que muerden Ahí eh Todavía muerden Cagaste Cuidado con estos También Vale Bájale Vale No pasa nada No pasa nada Cabrón No me hace la pena No está muerto Ah Bueno Bueno O matarlo Un puñetazo Sí Me interesa realmente Venir aquí A hacer eso Ahí Pero lo puedo hacer así Primero Increíble Es que ya no queda nada Lo hemos hecho súper bien Queda aquí Lo que quede por aquí Bien Vale Vale Todo esto está reventado Tú también Por si acaso Tú también Por si acaso Tú también Mira me da para volver aquí Como un señor Reventar a este Ah Bueno mira Uno Dos Sobrehido este Impresionante Que han hecho enemigos Casi todos Muertos en Este se lo revienta a este Este se lo revienta a este Bueno hay un poco de daño ahí Pero Casi nada Ah no voy a llegar ahí Ah que mal Que pereza Oh no Mis recursos Estoy perdiendo vida Por veneno Solo porque no llego a ellos Maldita sea Y encima me va a asustar Me cago en todo Me está asustando la gente Aquí Tomas por culo Tomas por culo Ah está bien Ultra guay la verdad Estamos Estamos muy bien Y eso me da miedo No gano ni mierda De 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 esto O sea nada O sea me podría dar igual Eso por ahí Vamos a ir tirando por aquí Yo que es Da igual Donde sea Uh La pelotita Pensad que Más un héroe Ah un héroe Alcance el nivel 11 Hostia Más un héroe Hostia Hostia Así que tenerla Es un héroe gratis Desde el principio Que sube Su experiencia Desde el principio A ver nivel 10 Tú eres la Tú eres la de la ballesta Pues Pues Esta da igual Uno más cuatro Hay daño Ya pero es que A él no le atacan Esta me gusta Vamos a ponernos esta No me la pongo nunca Suelte un poco la precisión Y Ahí hay distancia Más 7% Está bastante bien Kobe Nivel 11 Esto no pasa Uh Esquivar es gratis Básicamente No Entiendo Atacar una sin refugio Me Toxinas da igual La fortaleza me da igual Porque no estoy cerca Esto está Bien Supongo Tampoco gano mucho Por aislamiento Ni nada de esto Pss No sé No No sé yo Es que esto tampoco Me vale Esto me da Y esto no Esto no me vale Uh Vale Vamos por el iniciador Y tener Dos mega multigolpes Ahí Necesito Necesito subir el daño Porque si no Si no subo el daño Se van a quedar atrás Y atrás No se me pueden quedar Pero es la de las dagas Es que tú atacas a distancia Entonces está un poco Joder Este está guapo Aisladas Bueno Está bien Bueno realmente 100% de daño por veneno ¿Dónde va a parar? Vale Aunque el movimiento estaba bien Mi daño físico Es que la daga Aunque parezca que es a distancia Todo lo que haces es físico Entonces está muy bien también Tú eres mi Tú eres mi envenenadora Que no te estoy haciendo Ni Ni No te estoy haciendo de venenos Debería hacerte de venenos Y no te estoy haciendo de venenos Vale Casi todos al 9 Muchos objetos Vale Vamos a cambiar un poco el orden Vamos a repararlo todo Con esto entiendo que también se Recargan las trampas ¿No? Sí Que ya ves tú Vale No podemos comprar nada Puedo mejorar las que tenemos Estas Eh Eh Ah Ah A practicando para que con detalle El kickstarter Es que me pillé el kickstarter De De este Esto hay que hacerlo así Esto hay que hacerlo así Tenemos una mierda de estas Ah no Ya no es gratis Ya la hemos usado Yo subiría esto Para que sea Para que la mejora automática Sea mejor Solamente eso Y pillaría esto Vamos a pillar una de oro Aunque en teoría con todo esto Debería ser más que suficiente Para Para lo que me interesa Eso es que me da igual No fabrico Durante la Durante el día Ah y he gastado Todos mis operarios Pues tendría que haber curado Aquí a La señorita Porque Bueno puedo curar ¿No? Si el El santuario Tiene alguna gratis Tenemos maná Que se la va a ir Te voy a dar a ti Y tenemos vida Tú te regeneras Realmente Por definición Ya pero tú tienes menos Mejor La verdad Ah claro Tenemos dos de maná Ah Para ti también Debería poner más portales De hecho Voy a poner más Ahí 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 no puedo poner más Ah pues mira Bueno Bien Bien puestos están Esto tengo mejorado al tope Si verdad Ahí faltaba uno Pongo eso ahí Que me Antes me han Hecho llamada Sin Solo por Una Dos Tres Cuatro Cabe otra Cabe otra No lo sé Vamos a Vamos a hacer esto Hay objetos mágicos Uh bastón 5 Esto me gusta Precisión Regeneración De salud Diaria Armadura A cambio de evasión Y maná Pero ya tenemos Una bola 5 Realmente Y otro mao Que tiene Cuatro Cuatro Ya pero más Un ultigolpe Ya pero es mejor Este es mago De contacto Este es mago De cercanía No lo sé No me convence Me hace lo mismo Mejor el otro Dos puntos de energía No 18 de experiencia Es que me compararás Es que a estas alturas Es difícil Encontrar algo Mejor De lo que De lo que tenemos Puedo pillar algo caro De 67 Y este Y me lo Y lo vendo Y ya está Es que hay Es difícil Encontrar algo mejor De lo que tenemos Es que todo es Todo es peor Más 14 de daño Ostias Pero baja la evasión Y la precisión Esto debería ser para ti Bloqueo Ah es que pierdes salud Pongo esto aquí Bloqueo Evasión Confío en que ella evada Mira pues aquí Este es mucho mejor Y el daño que sube Es genérico O sea que Si siempre hay alguna cosa Que no te Que tienes Que no te vale De magia Hace un montón Que hemos dicho ¿Pillamos esto o qué? Pero vemos el El multigolpe Subimos al pilar de luz Que no está mal En realidad Venga No digan Oh claro La varita Pues la varita Se la voy a dar a Se la voy a dar a este Porque me gusta más esta Verdaderamente No pues es que es peor Pero la varita Si que me gusta más Esa La otra Es que no sé bien Nunca como usarla Esto es un bastón Que me da un poco de igual Más un punto de acción Bueno Es que Tengo algunas cositas Que dices tú Joder No puedo venderlo Ya está Necesito un arma 5 Para 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 que mi amigo Y para El de la hacha La hacha no es 5 No Si la hacha es 5 ¿Quieres un arma ¿Quieres un arma de nada? Oh Pierdo puntos de acción Pero Esta es mejor en realidad La hacha esta Pierdo un punto de acción Pero Pero la verdad Me gusta más Porque si yo le pongo esto Ah claro Es que Me suelo autobloquear El otro La otra historia Que lo cual me quita pasivas En realidad Bueno Si me quita pasivas Podría tener objetos Metidos en la otra mano Y me daría Me daría pasivas Esto es solo mierda Aquí tampoco hay nada Del otro mundo Son mejores No porque me bajan la salud Esto por definición Bueno Me baja el daño físico Pero Por definición Son mejores Pues son las mismas En otra Versión Y que habíamos dicho Que ni mierda ¿No? Aquí no hay nada De bruto Cuatro No es daño físico Esto también La amantina Está muy bien Pues mira Ni que sea Vale Tenemos para cambiar Dos de estos A ver A una mala Me cojo eso Que es un cinco Y me da Me da dineros Mira que mala Me cojo esto Me da dineros Así que vamos a Hacer un roll aquí Pues Bueno Esto es lo más caro Voy a llevar Me hace un roll aquí Uh Uh Multigolpe Uh Ah Dos de acción No es que me interesa mucho eso No Eso me da igual Aquí tú Tú no tienes Multigolpes La aprovecharías tú Realmente Tendrías tres tiros Ah Pero es que Joder Es que lo que te sube esto Eh Y aquí No sé Ni que Ni que hay Daño Mira Daño por veneno Regeneración Pero cambia la salud Para dar turbimiento Mira pues esto está bien Baja un poco Necesito una ballesta Eh Ballesta O sea la ballesta Esta es una mierda En realidad Eh Eso me da igual Necesito una Un arma de distancia De cinco Me voy a robar Literalmente Todo lo que tenga Aquí cinco Vale Una pistola Cinco Pero es que me gusta Mucho la ballestita Eh Joder Es de dos Pero Quiero una ballestita Es que me gusta mucho Esto está bien Guapa Hostia Mi bola mágica De que nivel es Si pero no es tan guay Quiero una ballestita Chula Joder Me llevo esto Mira de bruto cuatro Por de bruto cinco Bueno No creo que se mejora tanto Lo que me hacéis Joder Lo que me hacéis Hacer Busco una ballestita Bonita Joder Es que es nivel cuatro Uh De madera No se ni si va a ser mejor Es mejor Te da un punto de acción Baja la salud Baja el maná Pero En neto es mejor No creo que pueda hacer esto Más veces ya Hostia Pero madre Del amor hermoso Es una lanza Esto Red Dios A ver Mira el daño Solo baja en uno Pierdo el punto este Pero gano fiabilidad Bloqueo Oh daño exacto Osea el daño El daño no cambia Es daño máximo exacto Mira No es un rango Porque la fiabilidad Llega al cien por cien Hostia Hasta esto ha roto Es el máximo Siempre Pero esto Esto es una barbaridad No hace tanto daño Baja un poco Pero Me pone muy cachondo Esto No me la voy a pillar La lanza Me voy a pillar esto Creo A ver Es mejor que esto Uff 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 Esta tiene una fiabilidad Altísima Porque el daño Básicamente Vamos a ver Esto 145 No puedo llegar A tener A ver Vamos a volver A hacer el ejercicio Este de vaciarlo Todo E ir dándole cosas Mira A ti te va a dar la debida 5 Porque tú no tienes manera De curarte Entonces La necesitas Y tú te puedes curar Tú necesitas moverte Y defenderte Tú necesitas la tormenta eléctrica Y manases Tú necesitas Tú necesitas Curarte Y protegerte Tú necesitas Nada Curarte Tú necesitas Curarte Tú esto No Esta 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 se va a venir Por aquí Esta te la voy a dar A ti Tómate un maná Tómate Una de fuerza Una de fuerza Una de fuerza Por ejemplo Y el resto Lo podemos vender Una de movimiento 3 Y el resto De armas Esta Esta arma Es tan guay En realidad Me da pena Perderla Pero bueno No Not bad Not bad Me sobra pasta Sí Yo que sé Puedo poner alguna mierda De estas más Pero vamos Que Pues me sobran 94 De dinero No sé Me voy a mejorar Esto Y esto Ala Ya no me sobra Venga Pues siguiente fase A ver ¿De dónde vienen? Aquí viene la madre Bueno Vienen por dos lados En realidad O sea Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro Bueno Tres y tres Vamos a poner A este aquí Vamos a poner A este aquí Vamos a poner A esta Aquí Vamos a poner A este aquí Este se viene Aquí Y este Realmente este Que se venga aquí Y este que se venga Aquí De aquí no viene nadie ¿No? Bueno De aquí Muchos sitios Vamos para allá Venga Para adelante Vale Vale Factible Hostia 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 Que rápidos Vale Ya tenemos aquí Nuestros amigos Vale A ver A ver A ver A ver A ver Esto Era inesperado Joder Uf Joder Eh Voy a llorar Hostia Puta Joder Nada Nada Me vuelvo Para atrás Me piro Me piro Ah Habría que darme aquí En realidad Y al siguiente Apagamos Siempre es mejor Apagar ¿Cómo de ir con estos? Loco Pero vamos a ver No es posible ¿Verdad? ¿Me estás diciendo de verdad? Lo que acaba de pasar Loco Joder Pero mierdas ¿Eh? Con esta gente Claro Ya este amigo Es de contacto Ah Hace un buen Intento Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Lo sabía Sabía que iba a fallar Dos veces Hermano Tela Eh No llega nadie Vale Uf Estoy viendo Canutas Joder Con estos Aturdimiento Oh Dios Aturdimiento Y carga Ese Ese la palma Buah Ese la super palma Aturdimiento Y carga Ese de ahí La super palma Buah De aquí no sales De aquí no sales De aquí no sales Hay que mirar los que tienen Los que tienen carga En realidad Cuánta basión Tienen 36 Es que es un tercio Cielo Cielo T contr Integration T buena T Guten T T T T T Interesa moverme Más Para que ni que sea Para proteger a este Reducir el movimiento Para que no venga Y hacer un poco de bodyblock Aquí vamos a apagar La venta de vida Va bien Ah, sí, 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 sí Una poña, te vas a quedar ahí, tío Bajo mi cadáver Vale, los hechizos No los pueden esquivar Que lanzamiento de roca, joder, eh Ahí no le veía nadie Hay que abusar de esto, eh Creo que puedo Ay, lo he matado No quería matarlo Es que mal No quería matarlo No, espera Todo menos uno Oh, fuck No pasa nada Tengo destello Qué susto De pronto Ni aquí, ¿qué hago? Vengo aquí a proteger A la madre del coco O reviento por aquí Esos dos Vale, no Le hacen bodyblock Un, dos Me voy a mover ahí Ah, no me puedo mover ahí Bueno, eso se la muería solo Ya estamos Estos me van a joder No me tires piedras Por el amor de Dios Hay que estar muy lejos De los lanzarrocas Este se muere Este se muere Cien por cien Oh, vale Lo hemos disipado Oh, la curación Disipa estados Hostia, qué rico Salvada, eh Yo luego pensaré Qué hacer ahí abajo Vamos a empezar por aquí Que esto es más obvio Un, dos, tres No, dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Voy a echar cinco No, solo cinco Voy a matar a ese Joder Ahí no llego Me da miedo A aquel que tiene Carga Es que solo podría matar a este Es que tampoco Esto es un salto No Pega y Pega y Sí, sí que me mueve Sí Sí que me movería aquí O sea, no vale para nada Y podría haber pegado estos Antes que nada Fuera Muérete Prefiero hacer eso, eh Tú te cagas Da igual Porque tampoco No les quitas tanto De velocidad Y no dura nada En realidad Uf Mucha gente Aquí veo ya, eh Eso me gusta Sí, sí A ti te mato A mí no me la volvéis a liar Este es el que me da miedo Colar aquí en medio Lo con el M Pero usaría todo ¿Sabes? Poción Y a barrer Está tope de vida Apagamos Apagamos No puedo apagar Que aquel es aquel Uf, qué mal Uf, qué mal Joder Joder Madre de dios No pasa nada Hostia Se va la palma No sabía que estaba tan cerca Vale Hemos perdido un mago No pasa nada Esto no es nada Esto será un problema pronto Hostia A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Hemos perdido un héroe Hostia Está aturdido Otro que la palma ¿Le puedo curar? ¿Quién tenía lo de curar? Ah, el que la muerde El que ha muerto Tenía lo de curar Oh, dios Estamos jodidos No sé que salvarle a las malas, eh Uf, qué mal Hostias Hostias De aquí no salgo, eh Hostia La putísima madre Que me parió Esa cosa me coge Y me Me deja muñequísimo Lo puedo ultra envenenar Me dejas Tiene aura Más 35 de evasión Que no te quiero ni ver Es que me da igual No te quiero ni ver Vivo Es que me das miedo Pero miedo O sea, miedo real Voy a tomar la moción Aquí, ¿qué? ¿Qué hacemos? Pfff Nada Y aún no ha acabado la noche O sea, aún Aún van a seguir viniendo No ha acabado la noche ¡Vivo! 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 Joder, es que está este, tío Y Lanzarrocas tiene un rango Muy grande Me metería aquí y me haría de todo Pero es que Lanzarrocas tiene mucho rango Es que si me meto me va a hacer de todo Y lo que falta por venir No sé qué hacer con este Colarme aquí y hacer devastación Pero es que este me va a tirar una piedra Es que me va a deshacer ¿Cómo podemos optimizar el movimiento? No, ahí no era Me he equivocado Joder Ya está Y lo que salga Aquí van a morir todos Aquí van a morir todos Dios, hasta luego, hermano No voy a pasar de esta noche Después de todo lo bien que lo había hecho Aturdimiento Bueno, ya Yo creo que ya Demasiado, tío Demasiado Demasiado Muy, muy exagerados Los golpes de estos Yo creo que no sobrevivo Yo creo que no sobrevivo Yo creo que ese está aturdido. Esta no va a hacer nada. Tío, basta, por favor. Me necesito llegar. Ay, no, no llego. ¿Me acerco y lo mato? No, es que también muero yo. Por favor. Gracias. No llego. Ay, me he equivocado. Ay, no llego. No le llego. Está a dos de distancia. No le puedo curar. Bueno, se puede acercar él. Yo te juro. Claro. Claro. Si es que... De aquí no salgo. Cuatro héroes. Es que no puedo hacer nada. Este está muerto. Bueno, hasta luego. ¿Cómo ha podido ir todo tan mal, eh? Aquí abajo. Aquí abajo se ha ido todo a la verguísima. Puf, aturdimiento por la piedra de ese. Es que quiero decir, literalmente todo tiene rango. Es que no puedes hacer nada. Jo, tío. Me enfado un montón porque soy incapaz, eh. El de Erlich es imposible. O sea, lo tenía todo súper bien hecho, pero... No sé qué he hecho. A ver, me he venido arriba, sí. Pero es que ya no tiene sentido seguir. Es que ya no... No puedo hacer nada. Es que no, no se puede. Son inmortales. Ah, he matado a mí. ¿Cómo? Ah, por el daño de... Bueno, pues... He matado a mi amigo. Yo qué sé. Ejecutadme. Me da igual. Me voy a meter aquí. Voy a hacer mi hacha. Y aquí me voy con todo el mundo muerto. Y ese ha aturdido. Quedan dos. No, se me ha matado a este súper dios. Madre de miola que me va a caer. Merecido. ¿Cómo matas a estos? ¿Y con tiradores? A ver, no tenía a nadie de distancia. Así que es verdad que... Que yo sin gente de distancia. Dios. O sea, 11 días. La próxima vez lo tenemos que dejar en la... Un décima, ¿no? ¿Un décima? Sí, un décima noche. Oh, pero es que cada vez que muero... 11 es repetir la runa entera. Eso son muchas horas, ¿eh? Si me pongo un podcast, lo que tú quieras. Pero son muchas horas. ¿Qué varabasada? Esto yo no me lo cojo sin mirar ni lo que es. Vivamos bien con el hacha chiquita. Espadón. Hacha grande. Maza. Ballesta. Es que he intentado usar esta. Mira, la ballesta de mano iba bien. La ballesta grande. La pistola. Aquí he intentado usar esto ni que sea para quitar las de morraya. Pero esto es lo que no suelo usar nunca. Venga, me voy por el envejamiento. ¿En serio todavía no tenemos esto? Consigo una vez que me hace 50 enemigos. No ha subido nunca. Bueno, ya, pero esto tiene que ser un monto de partidas. Abundancia. Abundancia. Es que chorrada. Trampas. Esto... Bueno, he estado a punto, ¿eh? Pues nada. Otro día más. Otro capítulo más. Elder Lich es. Y llamo menos que en Green Wall. Pero, joder. Elder Lich. Ah, nada. Especialmente más. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.